Ellos miran y susurran Pero yo lo oigo bien Quédate cerca a mis labios Vida cuando queda Yo sé que tú lo quieres Yo sé que nunca te irás Nunca volveremos atrás Nuestro hermano Aquí está el ayer Mira cuando queda Yo sigo queriéndote Yo sigo queriéndote Yo sigo queriéndote Siempre pienso en ti Siempre acceso a ti Entiéndote Y yo sigo queriéndote Ellos me van en las calles Pero yo no jugaré Por las calles Caminando Esto es nuestro papel Yo sé que tú lo quieres Yo sé que nunca te irás Nunca volveríamos atrás Nuestro anárquete A desayuner Juntos hasta la madre Y yo sigo queriéndote Y yo sigo queriéndote Y yo sigo queriéndote Y yo sigo vim Y yo sigo queriéndote Y yo sigo queriéndote Thank you Have a wonderful evening